Es Navidad y en la Casa de Kitty nos encontrarás en Calle Antíoco, la de siempre, o en la nueva Casa de Kitty en Hadoo. ¡Patronus! ¡Acierta con los detalles y regalos con nuestra amplia selección de artículos de LOL, Slime, Bels, Unicorno, Pin y Pon, Graves Interactivo! Sin olvidar las líneas de Fortnite, Harry Potter, Toy Story 4, Frozen 2 o Aladdin. Además, este año ampliamos a las líneas de adolescente, adultos y bebés. La Navidad está en la Casa de Kitty. Y la Casa de Kitty, Hadoo. ¡Os esperamos! El Roscón de Reyes es el dulce por excelencia para cerrar las fiestas navideñas. Miles de ceutíes compran uno para despedir las Navidades y la llegada de Su Majestade, los Reyes Magos. Se compran desde los roscones más clásicos, con solo fruta escarchada, a los rellenos de crema, nata o cabello de ángel. El que sigue siendo novedoso y está siendo muy demandado es el de Kinder Bueno. Los reporteros han comenzado a preparar estos dulces desde el día 2 de enero, pero el día más fuerte es el de los Reyes Magos, que estarán desde las 4 de la mañana y terminarán de madrugada. En este caso, la caspana espera vender alrededor de 2.000 roscones. La elaboración es totalmente artesanal, con ingredientes totalmente naturales. Huevo, aceite, harina, azúcar, agua de asadar, ralladura de limón, ralladura de naranja, todo eso. Los roscones empiezan a hacerse de muchos sabores diferentes, pero en la campana están desde los más clásicos a los más modernos. De kinder, de nata, de trufa, de cabello de aje, de merengue, según el consumidor. A pesar de contar con muchos sabores, los clientes siguen apostando por los clásicos y los roscones de crema y nata son los más vendidos. Para la venta de estos productos, el consumidor cuenta con varios tamaños y precios diferentes. El chico, el mediano y el grande. Entre 13 euros y 18 euros. Más o menos, pero sin rellenar. Los rellenos ya a otro precio. Dentro del roscon se guardan diferentes figuras para que los niños sean los grandes protagonistas. Aunque sigue habiendo la clásica ABA, ya que por mucha innovación no lo olviden, porque si resulta que le toca, deben sacar el dinero de la cartera. ¡Gracias!